Creo que hablar de la soberanía nacional es hablar también un poco de nuestra historia, de cómo el pueblo argentino siempre se vio con gobiernos que entregaron nuestra patria a través de la deuda externa y ahora tenemos un gobierno que desendeuda, que hace exactamente todo lo contrario a lo que habían hecho todos los gobiernos anteriores. Entonces es obvio que estos buitres que han venido por nosotros justamente cuando estábamos desfalleciendo, cuando estábamos agonizantes, entonces en este momento vengan a por nosotros. Creo que tiene que ver con un contexto regional, con un contexto latinoamericano, de gobiernos que se parecen mucho a sus pueblos, de gobiernos que son claramente, que se revelan ante las injusticias a las que hemos sido sometidas históricamente y a cada uno de estos pueblos, a cada uno de estos gobiernos, los poderosos de siempre intentan de maneras distintas, digamos, boicotear estos procesos de liberación, estos procesos de soberanía, de defensa de lo propio. Esto habla también de los tiempos en nuestro país y particularmente en la provincia de Chaco también, que haya condiciones para discutir de todos estos temas en espacios como este, me parece que habla también de cómo y hasta qué punto el debate político, el debate del futuro, de nuestra realidad, de nuestros destinos, de lo que deseamos como país, como pueblo, que se instale en lugares como este, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el diálogo, que tienen que ver con el debate, me parece que es de una riqueza increíble. ¡Gracias!